Estamos ante un estudio de enorme interés que lo que pone en evidencia es cómo es muy necesaria una mirada transversal que integre en todas las políticas públicas una perspectiva inclusiva de las personas con discapacidad. Esta es la única forma, en mi opinión, en que podemos avanzar hacia una igualdad efectiva y hacia la igualdad verdadera de oportunidades que permiten cerrar brechas que hacen más pobres a las personas más vulnerables y por ende va a permitir sanar esas brechas que en realidad nos están empobreciendo como sociedad.